utiliza mi código de creador el rayito bajo blonde en la tienda de fortnite así me puedes apoyar vamos a salir muchacho vamos, vamos vamos, hay uno conmigo que vea donde ahí en el suelo ok, tengo una llave Randy gente aquí, bueno otra llave, aquí abajo ahí está, costado que murió George, que murió George y me vuelven a matar, escucha ahí, ¿cómo que haría? y a los otros los matan, matan a los otros también no, aquí en todas las llego ahí arriba, ¿qué están? no, aquí en todas las llego ahí llegando, llegando está llegando? llegando por conocer campeando vea, campeando vaya arriba me dieron de arriba y hacia abajo que donde fue están tirando, de arriba están tirando ahí Ahí Hay que subir para allá Hay que subir, hay que subir de granado Hay que subir de granado Hay uno aquí Aquí voy ahora Oh, oh, oh Yo le abrí la bobada y no me la cortó Diga, ahí uno allá abajo ¿Qué es, Rey Wier? Ayúdalo, Rey Wier Foto el tumbado Foto el tumbado Foto el re matado de una vez a los dos Pero ellos re matado no hacen nada Miren el otro allá Por ahí Dejame bajarme Ola ya, ola ya, ola ¿Dónde lo lleva? Le voy a dar ahora Yo le digo que el Tuchu lo mata, que el Tuchu lo mata Si, ya, ya